Y antes de finalizar, les propongo echarle un vistazo a cómo marcha la tabla de posiciones en la MLB. En la Liga Americana, el Este es dominado cómodamente por los Yankees de Nueva York, equipo más ganador hasta el momento en todas las grandes ligas. Los del Bron le sacan seis juegos y medios de ventaja a los Rayos de Tampa Bay. En la Central mandan los mellizos de Minnesota con cinco de diferencia respecto a los medias blancas de Chicago. En tanto, los Astros de Houston son primeros en el Oeste por delante de los Angelinos. Repasemos ahora cómo marcha la clasificación en la Liga Nacional, donde los Mets de New York comandan el Este con la mayor diferencia en toda la MLB respecto al segundo lugar. Siete juegos y medio sobre los vigentes monarcas bravos de Atalanta. La Central es dominada por los cerveceros, tres juegos y medio por delante de los Cardenales de San Luis. Finalmente en el Oeste, Doyers de Los Ángeles aventaja en dos juegos a los padres de San Diego.